¡Cero! A ver quién tiene tu tiempo Conmigo así no se juega Se te pasó tu momento A mí nada se me niega Se me mantiene contento Con esta me despido Como se despide un hombre Disculpa si no te digo Como a ti te corresponde Pero como ando bien pedo No me acordé de tu nombre ¡Ya, músicos! Ya no la canten, ya no hay lana ¡Vámonos! Muchas gracias Muchas gracias ¡Jonathan, Jonathan, Jonathan, Jonathan! ¡Jonathan, Jonathan, Jonathan!